Señores, vamos a estar ampliando estas informaciones con estas placas de lo que rija a partir del día de mañana. No se olviden con estas nuevas restricciones. Ahora Gisela nos brinda más información. Sí, señores, vamos a ver un poquitito lo que sucedía durante la noche del domingo. Como siempre tenemos nuestro bloque de noche y madrugada. Aquí les presentamos lo que sucedía. Asaltan a una madre y a su hijo. ¿Dónde? País Pérez y 31 proyectadas. Tenemos el caso de esta mujer y su hijo menor de edad que fueron víctimas de un intento de asalto durante la noche de ayer. La mujer relató que fueron interceptados por un desconocido, quien con arma blanca en mano le exigió que entregara su cartera. Al resistirse hubo un forcejeo y los vecinos acudieron al rescate de la víctima. Finalmente el agresor quedó demorado. Ahí vemos imágenes. Vamos a escuchar un poquitito lo que decía la víctima. Desde ahí me venía siguiendo el muchacho. De ahí cuando él llega, más o menos ahí yo me doy cuenta y le hago correr a mi hijo. Al hacerle correr a mi hijo y él mete la llave para abrir, viene directo el muchacho y esta campera tenía puesto a mi hijo y le mete el cuchillo acá. ¿Debo clavarle? Sí. Y él se esquiva y agarra. Él pensó que seguramente mi hijo tenía porque mi hijo venía con una mochila puesta. Entonces le clava y le agarra la campera. En eso yo le estironeo a mi hijo y le mando para este lado y aprieto yo el cuchillo donde me corta toda la mano. Tengo todos los... Acá. Y le agarra de la cartera y me arrastra para el otro lado, que es donde me raspa toda la pierna. Ahí tengo todo sangre todavía. Me raspa toda la pierna porque me arrastra con la cartera para el otro lado, de este lado. En una de esas empiezo yo a gritar y viene uno de los muchachos, venía en una moto y fue él el que agarró y se sube más o menos con la moto como para chocarle al muchacho. Entonces el muchacho corre de este lado y de ese lado como yo grité sin parar, el muchacho de acá arriba también le tiró algo y acá de este lado ya le trajeron otra vez al muchacho. Y acá le agarraron. ¿Le atraparon? Sí. Al agarrarle ya todo un vecindario prácticamente porque vinieron gente de este lado acá y casi 20, 30 personas le agarraron y empezaron a pegarle. No me pudo sacar nada, sí fue el susto. Y en eso ya llegó la patrullera, el 911, y ellos le llevaron pero cuenta con orden de captura el muchacho. ¿Y a su hijo está bien? ¿Que no le pasó nada? Él está bien, solo el susto. O sea, prácticamente la campera nada más la agarro. ¿Y quién le exigía que quería llevarse? Quería llevar la cartera y el teléfono. Pero no me daba tiempo de sacar la cartera, sino él empezó a arrastrarme, acá tengo todo raspado todavía, porque él empezó solamente a arrastrarme y me hizo cruzar del otro lado. Prácticamente por si llevaba usted. Sí, sí, porque yo no sabía si él le clavó o no a mi hijo y él no me soltaba, no me daba tiempo para sacarme la cartera ni nada. Entonces yo empecé a gritar porque él lo único que hacía era arrastrarme y la cartera no se me soltaba. Todos estos sucesos de la noche madrugada los vamos a seguir ampliando en el transcurso de esta jornada de hoy lunes aquí en el Sistema Nacional de Televisión. Ahora,